Gracias compañeros en estudios y aquí tenemos una verdadera prueba de superación. Me acompaña doña Marta López, quien hace unos minutos ha recibido su título como abogada. Y le vamos a preguntar rápidamente cómo se siente doña Marta. Conversábamos tras cámaras que ya son varios años. ¿Cómo se siente ella tener su título en sus manos? Pues le doy gracias en primer lugar a Dios, al corazón de Jesús, que siempre le pedí que me ayudara y que me diera salud para alcanzar mi carrera. ¿Cuántos hijos tiene usted doña Marta? Solo tuve tres. ¿Y nietos cuántos tiene? Ahora tengo seis, ahorita precisamente están haciendo otra de las tallazas en el seguro. ¿Y usted cómo se siente ver que está aquí acompañada de su familia, de sus hermanas, que también han llegado a felicitarla y a tener este tan preciado título en sus manos? Pues me siento tranquila. Les agradezco mucho su comprensión, porque ella, una de ellas, ella principalmente siempre fue bien inteligente y nunca pudo estudiar. Y ella cada rato se lamenta. Doña Marta, ¿y estos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar? ¿Cuál es el mensaje que usted les da a estos jóvenes? Que se preocupen, que como está esto, como está el país, y yo siempre he creído que cuánto tienes, cuánto vales, nada tienes, nada vales. Y esta gente, si ha cometido delito, ha cometido delito por la, que no hay fuentes de trabajo, que no hay, que hay en el país, no hay empleos para poderse defender, y entonces los han mandado al pozo, a los pozos, y no es justo, porque las personas no estudian, no es porque no quieren muchos, sino que no pueden. Porque yo trabajé, como le digo, en todas las instituciones, principalmente en Soctravi, y ellos se lamentaban, y yo obtuve mi título trabajando y estudiando. Gracias a Doña Marta Julia López Sauceda, quien hace unos minutos acaba de recibir su título universitario, y ya pues siendo toda una abogada. Esta es la información, compañeros y televidentes de Noticieros, hoy mismo regresamos a los estudios.